Es verdad que un clásico ya tiene como un alma, ¿no? Entonces atrae y se vuelve como un amigo. La llamamos de hecho la vieja dama, el analía. Y claro que necesita mucho cuidado. Con sus, no sé, 80 años ya hay que cuidarla mucho. Entonces es mucho mantenimiento, limpiando cada día, a diario casi, por dentro y por fuera. Y si no, un barco clásico con la carrena que tiene, las formas, a vela es un gusto. Es el somón de la vela, digamos, porque corre y se va todo suave en el agua. Es muy agradable. Ahora mismo somos tres de tripulantes, yo marinero más bien de cubierta, Maite igual marinera y también cocina, y el capitán. El calendario este año no ha sido igual que los años pasados, pero suelemos participar en la Puig de Barcelona. Y luego una regata aquí en Palma de Mallorca y acabando con la de Mahón. Tal vez iremos a ver lo que pasa en San Tropez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!